Bueno, estamos entregando con la presencia de la Ministra de Desarrollo Social, Adriana Magdaleno, un total de nueve microcréditos destinados a emprendedores de la capital y del interior. Es una nueva instancia, digamos, en la cual hubo siete emprendedores con renovaciones y el resto eran nuevos emprendimientos. El microcrédito es una herramienta financiera destinada a la economía social, financiada a través de la CONAMI, la Comisión Nacional de Microcrédito, que en la provincia se expresa a través del Consorcio Provincial de Microcrédito. En la Dirección de Desarrollo Económico Social hacemos la tramitación de esta herramienta para todos aquellos emprendedores que tengan la intención de llevar adelante un emprendimiento o que ya lo estén llevando adelante y que necesiten un financiamiento para compra de insumos y equipamiento. El monto fue de 73.000 pesos. Se están por instalar los días 4 y 5 y 10 y 11 en seis localidades de nuestra provincia, 30 puestos de ferias permanentes y 180 puestos en total, 30 puestos por municipio.